¿Qué tal amigos de Nuestras Noticias? Estamos con el Dr. Juan Carlos Carvajal, director de la Caja de Compensación Familiar del Huila, que ha venido trabajando desde hace ya algo más de dos años para sacar adelante esta Caja de Compensación Familiar que para muchos estuvo en riesgo, pero hoy tiene otro panorama. Dr. Juan Carlos, ¿cuáles son esos proyectos que se vienen trabajando con la Caja de Compensación Familiar? Hola, bueno, un saludo para usted y todas las personas que siguen su programa. A ver, efectivamente, como usted lo indica, yo llegué a la Caja de Compensación hace ya casi dos años, el 4 de noviembre exactamente del año 2022, y desde ese momento empezamos de inmediato con el equipo administrativo y de talento humano que hay acá en la Caja de Compensación a estructurar una serie de proyectos, creo que importantes para la Caja, pero también para la región y para los afiliados. Y es básicamente, yo los divido entre programas sociales, y proyectos de infraestructura, ¿sí? En materia de proyectos de infraestructura, nosotros iniciamos la estructuración del nuevo centro recreacional de Pitalito, que se denomina el Parque Macizo del Encanto. Hoy ese proyecto ya está en ejecución, están trabajando allí en el municipio de Pitalito. ¿De qué va a costar ese proyecto en Pitalito? Ese es un proyecto que inicialmente, en su primera fase, por así decirlo, pues va a estar todo el tema de parqueaderos, portería, atracciones mecánicas, y esperamos allí instalar una atracción acuática multifamiliar, que según lo que me han contado, yo creo que va a ser la más grande que hay en parques recreacionales a nivel de nuestro país. Este proyecto es mucho más ambicioso, pero es un proyecto que va a tener que desarrollarse en más fases y se va a tardar unos años posteriores, porque demanda de gran cantidad de recursos. Esta primera fase de este proyecto está por el orden de los 35 mil millones de pesos que ya están contratados, recursos garantizados de la caja de compensación familiar. Asimismo, empezamos este año también con la construcción del nuevo hotel Juncal de Altamar en el centro recreacional de Playa Juncal. ¿Y esto por qué? ¿Por qué sale esa idea de un hotel con forma, con cara de barco en el Juncal? Bueno, eso fue un diseño que nos plantearon acá unos arquitectos de Neiva, teniendo primero el nombre del centro recreacional, que se llama Playa Juncal, y segundo, me decían que ellos miraban el entorno del lago del Juncal que hay ahí contigo al centro recreacional, que de hecho desde este hotel va a quedar una terraza con una vista hermosa hacia el lago del Juncal. Entonces, ¿por qué se vio la necesidad de hacer esta nueva infraestructura? Porque hoy como estamos no somos competitivos, tenemos unas cabañas obsoletas que fueron construidas hace más de 30, 35 años y hoy pues ya no somos competitivos en el mercado. Entonces, con esta nueva infraestructura le vamos a brindar mejor calidad de servicio de recreación cuando vayan nuestros afiliados que quieran hospedarse allí en Playa Juncal, pero también para las personas que nos visitan de otras ciudades. Este hotel va a ser, sin lugar a dudas, referente en el departamento del Huila. ¿Esto quiere decir que la situación de la caja de compensación familiar ha venido mejorando y viene en mejora? Sí, efectivamente creo que es indudable. Yo cuando llegué en el año 2022, la caja tenía un patrimonio negativo por el orden de los 23 mil millones de pesos. Hoy, a la fecha, el patrimonio de la caja de compensación está por el orden de los 40 mil millones de pesos positivos. Esto es luego hacer un balance entre pasivos y restarle los... El patrimonio donde saca negativo y positivo. Ahí arroja un resultado que es el patrimonio. Hoy tenemos un patrimonio positivo por el orden de los 40 mil millones de pesos. ¿A dónde voy yo? Pues que con los recursos que la caja capta anualmente por concepto de los recursos parafiscales que pagan todos los empresarios a la caja de compensación. Nosotros lo que estamos haciendo es proyectos e invirtiendo esa plata en infraestructura nueva en la caja de compensación para ofrecer servicios nuevos o ampliar los que se tienen actualmente. Entonces, en materia de recreación, ¿qué hicimos? Nuevo centro recreacional que está en construcción en Pitalito, nuevo hotel en Playa Juncal y en el Club Lagos acabamos de poner en operación hace dos meses una nueva atracción que es el Jumping Park, una atracción de camas elásticas donde son alrededor de 400 metros cuadrados donde los hijos de nuestros afiliados pueden asistir a un costo muy bajo a tener de un espacio o contar con un espacio de diversión, pero además con un espacio adicional donde celebrar los cumpleaños de sus hijos a un precio muy cómodo, pero más allá de estas cosas puntuales que hemos hecho también, pues un proyecto de mejoramiento de la infraestructura. Entonces, si ustedes van hoy a Playa Juncal se encuentran con que la infraestructura se está mejorando, se están haciéndole los mantenimientos a los toboganes, los mantenimientos a la infraestructura de Playa Juncal, así como en los magos. Para mantenerlo en las mejores condiciones. Sí, porque desafortunadamente a la llegada mía a la caja yo lo que veía era que la infraestructura no estaba adecuada de la mejor manera, es decir, tal vez no se le hicieron los mantenimientos a tiempo que debió hacerse y de hecho la pintura ya se veía un poco opaca y así pues quien nos visita, y entonces hemos venido trabajando en eso, que no es fácil porque desafortunadamente cuando la infraestructura física se deja mucho tiempo en hacerle mantenimiento, recuperarla después, pues cuesta más trabajo, cuesta más trabajo y cuesta más dinero. Y no nos quedamos solo ahí, empezamos también a estructurar proyectos en materia de vivienda y es así como hoy ya tenemos en construcción un proyecto de vivienda de 50 viviendas de interés prioritario en el municipio de Gigante, ya está en obra y tenemos dos obras más contratadas de vivienda en el municipio de Garzón, unas torres de 40 apartamentos y un proyecto de 54 viviendas de interés prioritario, esos dos proyectos en Garzón ya están contratados y estamos ya en obra. ¿En Neiva también tiene proyectos de vivienda? Sí, en Neiva tenemos el proyecto de vivienda de Ciudad de la Felicidad, que es un proyecto en el sector del Chaparro, eso es la zona oriente de la ciudad de Neiva, allí tenemos un proyecto de 320 apartamentos y 112 casas vivienda de interés social, que ya también estamos haciendo las obras de urbanismo y en las próximas semanas iniciaremos ya la construcción de la cimentación de las viviendas y de los apartamentos. ¿Eso es especial para los afiliados a Confamiliar? A ver, esos programas de vivienda, la prioridad, la prioridad cuando salgamos a venta van a ser los afiliados categoría A y categoría B, van a tener digamos el periodo inicial, van a ser ellos la prioridad, se les dará un tiempo, una vez agotado ese tiempo pasaremos a venderle a los afiliados categoría C y posteriormente al particular. Muy seguramente yo creo que aquí va a haber opción para todo el mundo, para los que son afiliados, pero también para los que no son afiliados. ¿Qué es lo interesante de esto? Que quienes son afiliados a la caja de compensación pues pueden postularse al subsidio de vivienda. Hay un subsidio de vivienda por una persona categoría A, categoría B, está por el orden de los 39 millones de pesos. O sea que una vivienda de estas más o menos, ¿en cuánto le sale a un afiliado a Confamiliar? Los apartamentos son de 90 salarios mínimos, entonces serán de 90 salarios mínimos cuando se escriture. Si escritura en el año 2025, pues habrá que multiplicar lo que incrementa este año el salario mínimo por 90 salarios. Y las viviendas son viviendas de interés social que son de 135 salarios mínimos, entonces habrá que hacer ahí la conversión. Entonces en materia de vivienda estamos por ahora en Neiva, Gigante y Garzón. Entonces, listo. ¿Y qué otras cosas hemos hecho? Estamos terminando de ejecutar un proyecto de transición energética en el colegio y en el Club de los Lagos. Ya estamos en un 95%. ¿Con paneles solares? Paneles solares. ¿Qué es lo que buscamos? Pues aprovechar la radiación de la ciudad de Neiva, ¿cierto? La radiación que tiene acá, el sol fuerte que tenemos casi todos los días. Y lo que buscamos es que esa tarifa tan alta que estamos pagando hoy por servicio de luz en el Club de los Lagos, que en promedio puede ser 60, entre 60 y 80 millones de pesos mensuales. Pues con esta inversión que estamos haciendo en 20 años, la caja va a tener un ahorro del orden de los 23 mil, 23 mil, 24 mil millones de pesos, ¿sí? Porque pues vamos a disminuir el monto del servicio de la factura que pagamos. De igual manera también ya contratamos y está en ejecución ese mismo proyecto de transición energética, pero en Playa Juncal. Entonces Playa Juncal también va a quedar en su parqueadero con techos y sobre esos techos va a quedar los paneles solares, sobre esos techos y sobre alguna infraestructura que ya tenemos allá en Playa Juncal. De esta manera pues estamos contribuyendo también al medio ambiente, pero también queremos bajar un poco los costos en la operación de estos centros recreacionales. Ahí hay mucho avance en muchos aspectos, pero ustedes también manejan un tema de crédito y de subsidios para los empleados, ¿cierto? Sí, esos son en materia de proyectos, pero acá digamos que está el tema de todo el crédito social, eso sigue disparado. A veces nos quedamos cortos ante la demanda de solicitudes que nos hacen de crédito, nuestros afiliados, pero puedo decirle que el último año tenemos alrededor de 600 convenios de libranza, por ejemplo. Obviamente la oficina de crédito de la caja de compensación creo que la tasa más barata que tiene el mercado en el departamento de Huila. ¿Por debajo de las cooperativas? Son los créditos que tiene con familia, sí, estamos por debajo de las cooperativas, inclusive en materia de educación hoy revisábamos y estamos al 0.6 servicios de créditos educativos, pero continuamos con los subsidios también que se hacen de subsidios escolares, el subsidio al desempleo, subsidios de viviendas. Nosotros hacemos cuatro postulaciones al año, este año empezamos, tenemos proyectado entregar alrededor de 27 mil millones de pesos en subsidios de vivienda, seguimos haciendo los quincenazos que se hacen en Neiva y en muchos municipios del departamento de Huila, donde la persona le damos un subsidio y ese día obtienen un 15% de descuento en el mercado que realizan. Seguimos con todo el servicio de bibliotecas, las que hay en Neiva y el bibliobús que se desplazan en los distintos municipios del departamento de Huila y hemos creado, el año pasado iniciamos con la feria cultural con familiar más cerca de ti, que hemos visitado ya alrededor de unos 17 municipios y allí lo que hacemos es que llevamos a los funcionarios de la caja de compensación familiar hacia un municipio determinado para que la gente de estos municipios conozca la oferta de la caja de compensación, la oferta en materia de servicio educativo, la oferta en materia de servicios recreativos, la oferta en materia de subsidios y a su vez llevamos un día de alegría, un día de esparcimiento para los habitantes de este municipio y de esta manera pues estamos haciendo más visible la caja de compensación porque desafortunadamente antiguamente la caja solo casi que se dedicaba a la Neiva y eso tiene una connotación, es porque Neiva es donde está el mayor número de afiliados, pero no se pueden descuidar los municipios. Yo lo que he tratado es de que la caja llegue un poco más a esos municipios porque esta es una caja única, es una caja única en el departamento y debemos tratar de llegar a todos los municipios, el departamento del Huila con 37, ¿verdad? Doctor Juan Carlos, en el trabajo que usted está haciendo, ¿hacia dónde quiere llevar a la caja de compensación familiar y en qué punto la quiere entregar? Bueno, digamos que las metas que nosotros tenemos o lo que yo me he proyectado es inicialmente sacar adelante esos proyectos que están ahora mismo en marcha, ese nuevo centro recreacional, yo aspiro a que el próximo año, Dios mediante, podamos entregarlo al servicio de la comunidad del departamento del Huila, espero también el próximo año entregar el nuevo hotel de Playa Juncal, Juncal del Tamar y estamos desde ya trabajando también en los diseños porque yo visiono que la caja necesita también un hotel en el Club de Lagos, en el Club de Lagos tenemos una infraestructura fenomenal, tenemos un centro empresarial, tenemos un spa, piscinas, un parque extremo, pero desafortunadamente nos falta el hotel, tenemos canchas, escenarios deportivos, yo creo que los mejores que hay en la ciudad, pues eso es Palermo, pero yo digo Ciudad de Neiva porque estamos muy cercanos a Neiva y yo visiono que también ahí tengamos un hotel en el sector de Club de Lagos. que quiero pues al final de este ejercicio que las finanzas de la caja sean saneadas como como lo estamos logrando hoy, ya las cifras no lo indican, pero claro tenemos una alerta y es que va a quedar un pasivo de salud y obviamente pues vamos a tener que hacer la defensa judicial de la caja de compensación, del patrimonio de la caja de compensación que al final es el patrimonio de los trabajadores del departamento del Huila. ¿Por efectos de la EPS? Sí, porque muy seguramente pues ahí va a quedar un pasivo del programa de salud y me imagino que lo que van a venir ahora es a tratar de afectar el patrimonio de la caja y nosotros por lo menos mientras yo esté acá lo que voy a tratar es de defender ese patrimonio por la vía judicial, entonces mientras digamos el mensaje es claro, yo lo hago mientras yo permanezca al frente de la caja, esa va a ser la posición, defender el patrimonio de la caja, seguir haciendo más proyectos, seguir planificando proyectos a futuro, por lo menos la caja debería tener un espacio de recreación también en el norte, pensaría yo en algunos años en la zona del desierto de la Tatacoa, debiésemos tener algo también en el municipio de Garzón que es la cabecera del centro del departamento del Huila, pero obvio que eso toma un tiempo sí, porque nosotros tenemos acá una limitante en los recursos, en la medida en que vamos teniendo recursos pues podemos ir haciendo las inversiones, pero hoy estamos dedicados a estas tareas, a terminar de que estemos estables financieramente, de gastar únicamente en lo necesario, acá nosotros no tenemos por ejemplo personas por tener contratadas, acá está contratado la persona que realmente la caja lo requiere para prestar un servicio eso pues ha hecho que nos apretemos el cinturón un poco, a veces pues es normal, hay personas a las que no les gustan estas situaciones, pero hemos tenido que hacer algunos recortes y la gente lo ha venido entendiendo, los empresarios yo creo que el departamento del Huila y la comunidad en general, pues hoy no son ciegos, se han dado cuenta de que acá hay un trabajo que se está haciendo porque hoy la caja de compensaciones pues está dando resultados, yo he venido mostrando la gestión no solo en los medios de comunicación, sino en los distintos espacios contando lo que está pasando hoy con la caja de compensación, que tenemos dificultades, todavía así las tenemos, pero como otra empresa estamos trabajando para superar esas dificultades y mejorar cada día. Ese tema de la intervención que usted está desarrollando y que va sacando avante, ¿cuánto tiempo más le faltaría a la caja para decir que estamos tranquilos? A ver, la intervención por parte de la superintendencia de subsidio familiar está ordenada hasta el próximo año, hasta mitad de año del próximo año, en la medida en que se sigan haciendo las cosas como las estamos haciendo, este año en la medida de lo posible se va a solicitar que se levante la medida de intervención, pero no seremos nosotros quienes definamos si se puede levantar o no, eso es una decisión que toma la superintendencia nacional de salud, así como ordenó intervenir, ellos ordenan levantar la intervención, nosotros ¿qué hemos hecho? Darle cumplimiento a un plan de mejoramiento con el propósito de superar esas causas que originaron la medida de intervención. Doctor Juan Carlos, pues muchas gracias por este espacio que le entrega a usted y a todos los seguidores de nuestras noticias por contar de estos avances de la caja de compensación familiar y por este trabajo que está haciendo por el departamento de Ruilán. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar pendientes de este trabajo que venimos haciendo acá en la caja de compensación, que debo decirlo, no es un trabajo mío únicamente, sino de todo un equipo de builenses, valga la pena destacarlo, y es en pro de que esta caja vuelva a estar en el lugar que estuvo hace algunos años, donde lo que se veía era proyectos, progreso y más puestos de trabajo, porque a la final si nosotros crecemos, por ejemplo, en Pitalito, abrimos el parque, van a ser fuentes de trabajo, abrimos el nuevo hotel, fuentes de trabajo, abrimos la atracción en los lagos, fuentes de trabajo, entonces en la medida que la caja le vaya bien, pues mucha gente se va a beneficiar en el departamento de Ruilán, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, el doctor Juan Carlos Carvajal, quien es el director de la caja de compensación familiar del Ruilán, este proceso de intervención que la está sacando adelante.